Ya estamos de regreso aquí en la mañana en la OI en www.radio.cl, la radio oficial de la fanaticada mundial. Me subo un poquito más de retorno, Juanito, para que... Ay, sí, a mí me gusta escucharme mi voz FM. Oye, estuvimos ya hace un par de semanas atrás con la María Elena, estuvimos hablando de la articulación, estuvimos hablando de los cubudíes, de los colágenos, y ahora vamos a estar hablando también del dolor. Es un tema muy, muy importante y también es importante y es la antesala de muchas patologías y de mucha gente que ha consumido indiscriminadamente algunos fármacos y ha terminado muy mal. Ya tenemos el caso, por ejemplo, de Michael Jackson y de un montón de otros que han abusado de los de Merol y de un montón de cosas que son inhibidores del dolor. Ahora, para eso y mucho más el tema del día de hoy, vamos a hablar del dolor junto con María Elena de Farmacia Snod, María Elena Rodolfi, bienvenida a la mañana en la OI. Es un tema que da harto el dolor. Sí, la verdad es que, claro, nadie quiere sentirlo, pero recordemos que el dolor es una forma en que el organismo nos está diciendo que algo no está funcionando bien. Hay que ponerle atención y yo creo que es uno de los primeros gatillantes para que las personas hagan sus consultas. Maravilloso. ¿Cierto? Eso es. Bueno, hay algunas patologías incluso que el dolor es el último de los síntomas, que es el tema del cáncer. El cáncer lamentablemente es silencioso. Si el dolor, si en el cáncer hubiera dolor inicial, probablemente mucha gente sería el diagnóstico a tiempo. Hay muchos cánceres que son incluso, si las personas no se hacen su chequeo anual o el chequeo este mucho más insidioso, como por ejemplo, no sé, un PAP, por ejemplo. Ya. El PAP, por ejemplo, si las mujeres no se hacen el PAP, es difícil detectar en el cuello uterino ese cáncer. Mira, ¿sabes que yo tuve la suerte hace unos años atrás cuando visitaba los consultorios de encontrarme con un matrón que tenía una técnica muy novedosa y que estaba él presentando casos para llevarlo de manera de que ojalá el Ministerio de Salud lo hubiese considerado. Fíjate, esa técnica es tan simple como en el caso cuando se va a hacer la toma del PAP, el especialista, la matrona o el matrona en este caso, le puede aplicar pequeñas tocaciones con vinagre. Ya. Vinagre de manzana, por ejemplo. Vinagre de manzana y eso genera un color. Ajá. Y con eso se detectaban placas previas al desarrollo de un cáncer en esa zona. Ah. Es muy interesante lo que yo no sé. Las células cancerígenas. Sí, y de hecho después seguía la paciente y efectivamente con el tiempo desarrollaba, desarrollaba, digamos, tejido alterado con un diagnóstico positivo de cáncer. Mira. Entonces era una forma muy temprana de detectarlo y no es nada caro implementarlo. No, y más encima, natural. Natural, sin vinagre de manzana. Imagínate. María Elena. Pero el tema es que llegar a algo tan sencillo como eso, que el matrón en el momento en que, o la matrona cuando tenga que tomar la toma del PAP, le aplique y lo visualiza y con eso, mira, le hizo personas que no tenían nada. Ya, no pasaba nada, no se ponía la tensión. Pero otros que aparecía la tensión, la seguía, la seguía, la seguía, diagnóstico. Tú acabas de dar en el clavo. Era un tratamiento económico. Sí. Barato. Sí. Natural. Al acceso a todo. Y que hace el sistema lo más caro. Tratar de que al usuario, a sacarle la mayor cantidad de dinero. Entonces, ahí estamos, ahí está la respuesta. Oye, el dolor entonces. El dolor. Porque farmacias no, 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 es todo lo contrario. Farmacias no pone a disposición de la comunidad toda esa sabiduría de esos más de 90 años que está con nosotros a través de, y a lo largo de todo Chile. Hace poco, hace cuándo, inauguraron una farmacia. ¿Dónde, allá abajo? En Peñalolén. ¿En Peñalolén? ¿En Peñalolén? En Peñalolén. En puntarera. En puntarera, imagínate. Entonces, podemos decir que de Arica, ¿estamos en Arica? Estamos en Arica. De Arica a Punta Arena, pasando por Peñalolén. ¿En Peñalolén? Mira, en la cuesta. Estamos con más de, ya de la sabiduría de farmacias. Sí, qué bueno que lo recordaste, Dani, porque efectivamente son más de 93 años de experiencia. Exacto. Una experiencia que con el tiempo se ha ido enriqueciendo también y que mantiene la tradición de la homeopatía. Nosotros, de hecho, hoy día quise traer además un producto homeopático, hace mucho tiempo que no traigo. Así que, pensando en el tema del dolor, traje un producto que se llama Rustoc. Fíjate que el Rustoc es una planta. Ya. Es una planta. Bueno, chémele ahí para que la gente lo vea. Eso, ahí está, Rustoc. Ya. Chiquito, chiquito. Es como un hombre de rockero, así, Rustoc. Rustoc. Ya, Rustoc. Rustoc. Es una planta. Es una planta bastante grande. Ya. Es bien interesante que lo que contiene son principios activos que contrastan todo lo que es el dolor a nivel articular. Ya. Ya que hablamos en la vez anterior en el programa del dolor articular, en este caso, ¿sabes qué pasa, Dani? Que cuando la artrosis o la artritis, que ambas actúan a nivel de la articulación, digamos, tienen en conjunto como similitud el dolor y en el caso de la artrosis no puede en la mañana como abrir la articulación. Es como que el dedito se queda aquí doblado o empieza a deformarse la articulación. Entonces, no hay una agilidad en abrir las manos, ¿sabes qué sé yo? Sino que cuesta este inicio. Y entonces ahí Rustoc funciona espectacularmente para cuando a usted le cuesta partir, desenrollar la articulación. No, de verdad, las personas aparecen con una rigidez. Es una rigidez matinal. Ajá. Si la quiero decir así con palabras, siempre es rigidez matinal, pero que es bastante dolorosa y molesta. Entonces, cuando usted empieza a tomar Rustoc, eso desaparece. Desaparece porque para eso está elaborado este producto. Para mejorar la articulación y el movimiento matinal. Perfecto. Súper importante porque obviamente con eso vamos a aliviar un dolor que es, digamos, invalidante. Totalmente. 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 Ahora, cuando ya el dolor es mucho más grande, hay un proceso inflamatorio por medio, ¿cierto? Bueno, y aclarar la diferencia entre artrosis y artritis, ¿te parece si lo mencionas? Sí, maravilloso. Ya. Bueno, la artritis es un proceso inflamatorio que se produce también en la zona de la unión entre hueso y hueso. Es decir, en el cartílago, producto de una respuesta inmunológica en que el cuerpo empieza a atacar su propia proteína articular. Entonces, ahí el cuerpo la desconoce como si fuera un agente infeccioso y empieza a generar un proceso inflamatorio. Y por eso entonces los deditos se empiezan a deformar, a inflamar. Esta es una enfermedad autoinmune. Y en el caso de la artrosis, es un desgaste de la articulación y ahí es donde nosotros podemos actuar principalmente para frenarlo con la toma de colágenos. Pero además, si el dolor es muy intenso, hay un producto llamado Turmeric. Lo voy a elevar un poquito para que se pueda visualizar. Turmeric. Turmeric. Está hecho a base de cúrcuma longa. La cúrcuma que la gente utiliza o que en algunos países se utiliza como condimento. Acá está estandarizado y está concentrado porque se sabe que trabaja específicamente en las artrosis. Artrosis y artritis. Es decir, trabaja justamente el proceso inflamatorio contrarrestando la inflamación y con eso desaparece el dolor. Es muy interesante. Hace algunos años atrás entrevistaron al señor Knopp, del laboratorio Knopp, don German Knopp, donde mostró este producto. Y se le hacía el seguimiento a los pacientes. Y la verdad es que la calidad de vida mejoraba intensamente porque cuando tú desapareces el dolor en una patología que ya estás tratando, evidentemente que te mejora tu carácter, disfrutas la vida. O sea, es invaluable para una persona que siente dolor que después de estar tomando un medicamento que es de origen natural y que no va a dañar tu mucosa gástrica. Es interesante eso también porque la mayoría de los analgésicos, antiinflamatorios tradicionales dañan la mucosa gástrica, van desgastándola y con el tiempo, a medida que van tomándola, se genera un problema adicional. Entonces, en este caso, Turmeric no tiene ese inconveniente y está aprobado. Perfecto, Turmeric. Antinflamatorio, que a la larga va a generar entonces la desaparición de ese dolor. Y por último, queríamos mencionar algunos geles que son muy interesantes para aplicar a nivel muscular. Estos son maravillosos. Yo siempre los ocupo a la espalda. Muscular. Y claro, cuando tomamos algún mueble, ¿cierto? Hacemos un esfuerzo físico con el músculo frío. Y eso que es lo que genera una tensión ahí, ese dolor. Entonces, con Arnica Derm Gel, tú te haces una friega con ese gel y evitas que se te inflame. Sobre todo cuando te diste un golpe también, ¿cierto? Una lesión, uno a veces choca con algo. Hasta eso uno se pega en la rodilla. ¿Viste ese dolor que da cuando uno... Recorcho. Y uno dice recórcholes. Claro. Cuando estamos... Sí. O que te peguen en el dedo chiquitito, recórcholes. Ay, no sé, yo estaba por allá afuera. ¿Tú sabes dónde andaba? Yo andaba un poquito lejos, andaba en Suecia. Claro. Y de repente me pegué, dije... Ay, 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 se me salió el chilenismo. Y yo dije, no, no puedo frenar porque fue tan instantáneo. Dije, chula, se me salió el chilenismo. Qué vergüenza. ¿Y el público que estaba en tu error, ¿era chileno o era sueco? No, 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 nadie supo lo que dije. Ah, no entendí. No, eso es una palabra muy típica, chile. Muy típica, chilena. Y dije, si hay otro chileno me va a captar. Pero es obvio, uno se pega en un pie o en la rodilla y es lo primero que sale al aire. Ay, 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 sí. Bueno, ahí no me se me ocurrió llevarme el escaflán porque si no con eso se me pasa. Mala decisión ahí. Claro. No, es que sabes que también estamos limitados con el vuelo de los aviones. Tú no puedes llevar tanto líquido, menos de 100 ml de líquido. No puedes llevar spray, son hartas como las limitaciones. Y de hecho, a todos los policías donde uno va pasando te revisan los bolsos también. Entonces, bueno. Sobre todo si viene de sudamericano y que tenemos mala fama los sudamericanos en el europeo. Entonces, por eso, la revisión es muy exhaustiva. Sí. Gracias a Dios no tuvimos inconvenientes porque hicimos todo lo que correspondía. No te vieron care mala. No. Aparte que iba con mi tía, con mi tía que tenía 86 años. No la vieron carenar. Entonces, ¿qué? Oye, pero increíble. A ella en la silla de ruedas porque te dan asistencia. Ajá. Igual iba con una chaquetita y le tocaban aquí para ver si acá se lo hizo. Sí, porque hay mucha gente que... La huelita pilla. Claro, porque que no son nada, que no necesitan su silla de ruedas ni nada. Y ahí tienen metida todas las cuestiones. Sí, sí. Así que, bueno. Pero no, bonita experiencia igual. El clima bonito, todo. Así que de dolores yo no supe nada después. Ah, claro. Ahí ella andaba. Fue pasajero, pasajero. Pero cuando usted, por ejemplo, tiene niños en la casa o de repente... Ok, se pegan. Van corriendo como locos porque algunos son bien activos. Entonces, se chocan, ¡ping! Acá. Y usted dice, hay que llevarlo a... Pero en realidad, si usted tiene arnica del gel, se le aplica rápidamente. En la zona de acá y no se le forma ese chichón. Ajá. Escaflam. Ahí está, ¿verdad? Escaflam. El rojito es el que usted tiene que elegir. Es el de la rayita roja ahí al lado de acá. Escaflam. ¿Por qué? Mire, este tiene arnica también. Ajá. Tiene la arnica maravillosa. Pero la ventaja que tiene es que tiene romero, por lo tanto genera calorcito. Ya, perfecto. En el músculo. Y tiene una esencia, varias, son como tres esencias que en su conjunto generan un proceso anestésico. Ajá. Entonces, rudo eficiente, antiinflamatoria, ¿cierto? Y antidematosa. Evita que se le forme el machucón. Ese machucón feo que después que quieran. Ese machucón, claro, es antiinflamatoria y genera calorcito. Así que rápidamente usted puede volver a la cancha y meter los goles que tenía pendiente. Maravilloso. Muy bien. Escaflam. Entonces, siempre lo tiene que tener usted ahí en su mochila. En su mochila. Exacto. Al deportista, Escaflam. De todas maneras. Perfecto. Y por último, bueno. Ay. Miren quién sale. Y esa foto. Pero miren dónde estoy. Ahí la mañalena se pegó y dijo, recorchois. En esa foto ahí. Ahí estoy. Mira, el nombre de la calle, por favor. Está igualito que Escaflam. ¿Sabes cómo le decimos? Pelotillewe. 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 Pelotillewe, porque es innombrable. Oye, no, es muy raro. El sueco es muy raro. Sí, sí, la verdad es que lo hablan ellos nomás. Ahí está, Oljunga. 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 Oljunga es una, es una, es la, digamos, el pueblito. Ahí está ahí tú, en la Oljunga. 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 Sí. Mira, no tenía idea que tenían mis fotos. Qué sorpresa. Son unos paparazzi. Sí, mira, esta casa quedaba frente a un lago. Qué lindo. Y yo me tomé la bicicleta porque tenían arreglada una bicicleta. Fíjate que en Suecia, si tú dejas algo, un bote, una bicicleta agotada o algo así, y nadie lo reclama, tú vas, te la encuentras. Vas a la, no sé, policía, por decir allá, y dice, mire, me encontré tal cosa en tal parte. Entonces, se publica, se publica, y si pasa un periodo de tiempo en el que nadie lo reclama, tú te lo puedes refaccionar y te lo quedas. Entonces, fui a dar una vuelta en bicicleta para recorrer ese lago. Ya. Fíjate que se parece mucho al sur de Chile. Ya. Tiene bastantes lagos y bosques. Entonces, la vegetación es... Maravilloso. Es casi... Harto frío es igual. Te vi ahí abrigadita. O sea, mira, claro, hay nieva. Ya. Cuando es invierno, nieva. Ahora yo fui en verano de ellos. No, verano de ellos. Verano de ellos porque en el fondo ellos celebran la llegada del sol con una fiesta que se llama Midsommet. Ya. Y las fiestas se hacen en todos los pueblitos, se hace una especie de cruz con flores, y los niños bailan, hacen actividades, se comparten, va la gente con su familia. Es como un día campestre. Mira, es como lo que antes hacían en... A lo mejor tú te vas a acordar la fiesta de la primavera que hacían acá. Sí, sí. Algo muy bonito. Y la verdad es que... Nunca más se hizo. Qué pena, porque en realidad era... Bueno, culturalmente era muy bonito los recuerdos y todo. Y celebrar, digamos, la llegada del sol y todo lo que significa en un país, sobre todo, donde pasan muchas horas con poca luz. Porque a las cuatro de la tarde, en invierno de ellos, está oscuro. Sí. Entonces, la llegada del sol es muy celebrada. Maravilloso. Este equinoxio de... Equinoxio de... De verano. De verano, claro. Y tenemos el último producto, Magnesio Pro. ¿Qué es eso? Oh, Magnesio Pro, 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 Pro. Viene en polvo. Ahí está. La mayoría de los magnesios vienen en cápsulas, ¿cierto? Pero este, novedosamente, viene en polvo. Y es pro porque viene con el complejo vitamínico B. Ok. Y aparte de eso, trae L-triptofano. Para si usted está muy incómodo con el tema de los calambres, que también generan dolor. Porque no me va a decir que un calambre no es doloroso. Claro. Doloroso, ¿eh? Se te recogen. Y si tú no pisas o si no te haces una friega. Bueno, lo que yo te aconsejaría, si tienes tendencia a tener los calambres, usa este producto, Magnesio Pro, y te lo tomas en la noche. En la noche. Ya. Bueno, viene con triptofano para facilitar un buen dormir. Porque un buen dormir también hace que tu organismo se restaure. Y así tu calidad de vida se mejora. Quitamos los dolores de los calambres con Magnesio Pro. Perfecto. Magnesio Pro en polvo, Lefka Flan, Anicadem, Turmeric, y este que no me acuerdo mucho, ¿cómo se llamaba? El Rustoc. El Rustoc. El Rocktoc. Hay todo esto para el dolor. Para todos despaquear como un rock. Y a eso se le olvidó. ¿Usted dónde tiene que dirigirse? Obviamente que a Farmacias No. Porque a Farmacias No te quiero natural. Y si usted no quiere dirigirse, www.farmaciasno.com. Ahí le dice, quiero que me lo vengan a dejar a la casa, por favor. Se lo van a dejar por el despacho a domicilio. Exacto. De Arica, Punta Arena. Hacer consulta. Oiga, ¿dónde está la farmacia más cercana? Al 605-1001 y atención de cliente. Entonces le va a atender, orientar y dar toda la respuesta. Y eso es muy amable. La verdad es que son súper tiernas las chicas que contestan ahí. Para Dios. Y están como para atenderla a usted. Porque usted en el fondo es el origen de nuestro ser, de nuestra misión. Exactamente. Entonces Farmacias No nos dice, te quiero natural. Te quiero natural. Por más de 90 años acompañando a la familia chilena con todos sus productos. Así que estamos muy contentos de tenerlos ya. Nosotros ya llevamos como 4 o 5 años trabajando juntos acá en la mañana, en la hoy. Así que estamos muy felices de Farmacias No siga siendo parte de Radio Hoy de la familia de la hoy, Marielena. Así que usted no se pierda tanto. No, sí, yo apenas regresé de mi viaje, me puse en contacto. Perfecto. Porque con Farmacias No te quiero natural. Me gusta, me gusta ese eslogan. Nos vamos a ir. Nos vamos, Llamo. Nos vamos. Hoy ya están siendo las 12 del día, así que nos vamos a ir. Muchas gracias por la sintonía del día de hoy. Esto fue La Mañana en la hoy. Chau, chau. Escúchanos todos los lunes, miércoles y viernes desde las 10 de la mañana. Esto fue La Mañana en la hoy. La Mañana en la hoy.